y estamos en vivo muy buenas noches a todos y bienvenidos a mariamatorre.com a mi fanpage si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas completamente gratis aquí donde dice regístrate o sign up para que recibas completamente gratis una capacitación donde te regaló más de una hora de cómo usar facebook cómo crear tu fanpage ahora si no me conoces verdad mi nombre es maría mató a veces soy internet marketer fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde yo me dedico a enseñar a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet ya llevo unos nueve años de experiencia pero estoy bien contenta de poder llegar a ustedes día a día a través de estos vídeos bueno varias cosas pasan tenemos un reto verdad en la academia que es el reto crea tu audiencia contra el tirate sin miedo y crea tu audiencia y todo aquel que esté buscando crear audiencia saben que están bienvenidos a mi academia buenas noches en esto aquí estoy presente tal como dije ayer verdad que va a ser el videíto ha sido un día buenísimo lleno de mucho trabajo y felicidades a todas las mujeres en su semana y en su día estoy bien contenta porque hoy específicamente en el día de la mujer tuve el placer de conocer a una mujer mexicana acá en forward verdad en texas donde yo vivo no había conocido hasta ahora una mujer emprendedora que tuviese la mentalidad de trabajar en el internet gracias muchas gracias en esto y de verdad que me gusta me gusta que el internet nos esté conectando verdad en esto está en puerto rico la señora que hoy me reuní con ella también llegó por el fan page ella está en forward lejos de mí pero pues en el mismo lugar y ese es el potencial del internet el tu poder llegar a gente que no está cerca de ti pero que tiene la misma mentalidad que tú que estás buscando lo que tú ofreces ernesto sabes que para tu dealer de carro te viene muy bien todo esto es de las redes sociales fan page campañas y lo que estás buscando es que llegue más gente a tu dealer pero bueno el tema de hoy me quiero ir un poquito más un poco más allá verá un poco teórico porque creo que no todo es el tecnicismo de crear un blog y de comprar tráfico verdad este para tú poder tener éxito para tú realmente poder ver el fruto de tu de tu trabajo hay que pagar un precio tenemos que pagar un precio y pues el precio a veces va a conllevar sacrificios que van más allá de lo que tú jamás pensaste que ibas a poder hacer por ejemplo no hay escapatoria a la hora de tener que entender lo que es un embudo de venta si tú estás tratando de trabajar un negocio por internet sea cual sea sea cual sea debes de entender cómo funciona el sistema digital porque porque siempre pongo el mismo ejemplo pero creo que es la mejor manera de entenderlo podemos pagarle a un entrenador privado cinco mil diez mil lo que tú quieras pagarle en dinero que te permite el bolsillo por tal de tener el cuerpo perfecto si tú no paras el pico no vas a poder lograrlo te puedes operar cerrar el estómago y si tú no haces la alimentación no vas a tener resultados te digo este ejemplo porque como les digo es el más que se puede acoplar a un panorama general de lo que de lo que es pagar el precio por algo en lo que es la marca digital y lo que es un multinivel y lo que es cualquier tipo de negocio va a conllevar un sacrificio una inversión esa inversión no solamente es nutrirse de cosas positivas conlleva una acción hoy yo te quiero hablar yo llevo tiempo estudiando todo esto los que me conocen saben que tengo una trayectoria bastante grande en lo que es el multinivel el pico de hacer ejercicio exactamente si no se hace eso no se pierde peso ojalá uno pudiese pagarle a un entrenador y tener resultados pero no no así no funciona tú le pagas a un entrenador y él te da la rutina pero hay que como quiera aplicar y le pongo como les digo este ejemplo porque sé que es lo más parecido y quiero que vean que hay un precio a pagar y pues no tratemos de buscar los caminos cortos porque los caminos cortos no van a funcionar si funcionaran todo el mundo lo estuviese haciendo ok y te aseguro yo te aseguro que sea lo que sea que tú estés haciendo si tú pagas el precio y tú te sacrificas para poder lograr esa meta te vas a sentir contento vas a haber aprendido mucho vas a sacar tres veces más de lo que invertiste porque no solamente vas a ganar en dinero sino vas a ganar en conocimiento lo que está aquí no te lo puede robar nadie el dinero te lo puede robar la casa todo pero lo que está aquí adentro nadie y si lo creaste una vez lo creas dos los tres tres y yo yo considero que eso es no tiene precio a la hora de uno aprender y de uno pulirse yo lo he visto yo soy ejemplo puro de eso yo llegué sin saber nada de internet y ahora mismo estoy creando blogs tengo una academia por lo con campañas si se puede mi gente y vengo desde de multiniveles desde gerente de una oficina he estado en todos los campos diría yo bastante he corrido bastante lo que es el mundo de los negocios y siempre hay un precio que pagar tuve un negocio en puerto rico de mofongo aquí que está en esto se llamamos con rico en bayamón a las cinco de la mañana ya que estaba allí siendo la dueña embarazada de valeria porque porque hay que hacerlo y no soy madrugadora y aquí cuando cuando empecé con este trabajo de yo querer que trabajar desde mi casa levantarme a las cuatro de la mañana para poder estudiar para poder ir a la oficina para poder llegar a atender mi familia hoy te digo que valió la pena ahora bien ahora bien vamos a el tema este qué características poseen las personas exitosas para poder lograr el éxito ahora vamos a empezar por la número uno primero que nada ellos se preguntan ellos mismos todas las mañanas exactamente no ya comparte tu testimonio aquí amigas ella es otro ejemplo y harí tiene tres hijos tírate sin miedo comparte tu testimonio porque es bueno que otras personas vean que hay que hacerlo porque a mí me motivó saber que otras personas lo estaban haciendo y yo sé que nosotros podemos ser inspiración para esas personas que le falta ese pequeño norte es normal es normal a lo mejor no cree que mira pues quién no ha pagado por una dieta que es mágica todo el mundo va a hacerlo pero ya a una altura de tu negocio donde ya tú estás bastante maduro a la hora de cómo funciona todo es bueno que sepamos que esto requiere de un sacrificio de una inversión como les digo de tiempo no hay nada más valioso en la vida de ninguno de nosotros que el tiempo ni siquiera el dinero yo te puedo decir a ti mira coges 500 dólares y ya 500 dólares tú lo puedes volver a hacer ahora cuatro horas de tu tiempo tú no las vuelves a recuperar tú nunca eres cuatro horas más joven el darle tu tiempo a algo créeme que la inversión es inmensa piénsalo bien analízalo bien porque aquí le estás dedicando tu tiempo estás dedicándole tiempo a las cosas que realmente te van a llevar la meta o no observa esa área porque eso va a ser bien decisivo a la hora de tu conversión y de tus resultados y que hagan un análisis y hayan logrado lo que querían lograr ahora bien las personas exitosas se preguntan todas las mañanas lo que yo voy a hacer hoy esta mañana que estoy aquí levantada lo que yo voy a hacer hoy me acerca más a lo que yo quiero lograr o no me acercamos a lo que quiero lograr ves mira bien qué es lo que tú quieres lograr cuáles son tus metas de los próximos 90 días y que tus tareas del día estén tiradas este estén inclinadas hacia allá y claro balancearlo con el tiempo de la familia aunque tengas que andar con el teléfono le dedico dos horas a mi fanpage pues creo que le estás dedicando demasiado tiempo en esto porque fanpage se puede poner a trabajar en automático y puedes dedicar esas dos horas a capacitarte para seguir aprendiendo cómo coger ese fanpage y ponerlo a producir dinero pero va por el camino ese fanpage tiene que estar de show porque dos horas al día es bueno es muy buen contenido este pero se puede se puede poner en automático y puedes poner a trabajar tu negocio hacer dinero por otras áreas comunícate conmigo chicos si es que no tienes todavía campañas de tráfico moviéndose no está viendo para las dos horas que le estás dedicando estás viendo los resultados hay que ver todos esos números pero súper de verdad que sí que saques el tiempo para invertir en tu negocio hay que hacerlo este pregúntate eso todas las mañanas las tareas de hoy me acercan a la meta y al final del día pregúntate lo que hice hoy me acercó a la meta entonces hay que mejorar esas esas acciones del día en esto hay que entonces ajustarlas para que empieces a ver el fruto porque a la larga si sigues invirtiendo dos horas en tu fanpage pero en el poner poniéndole de ejemplo y pasan seis meses y no ves un fruto te frustras sin embargo si ha pasado un tiempo y estoy haciendo algo que no me está funcionando vamos a ajustar la acción vamos a hacer otra cosa que me traigo un resultado hacia hacia la meta o sea hacia lo que quiero lograr porque si no automáticamente nos estamos auto destruyendo nosotros mismos porque contra moralmente está en mucho tiempo sin un resultado no es fácil así que lo que hay que hacer es ajustar lo que estás haciendo lo que está haciendo está muy bien es hacer unos ajustes ok número 2 el lo que se dice en inglés procrastination el postergar lo que tienes que hacer sabiendo lo que tienes que hacer es una de las acciones que más te van a sabotear tu negocio las personas exitosas están claras en lo que hay que hacer y no importa lo que pase lo hacen esa es la diferencia del que tiene éxito del que no tiene éxito no importa lo que ocurra ese vídeo sale no importa lo que ocurra ese artículo sale no importa lo que ocurra yo hablo con cinco personas en el día de hoy no importa lo que ocurra yo cierro esas tres ventas en el mes tienes que tener una actitud decisiva una actitud visionaria tienes que poner una acción hacia lo que estás pensando y a lo que estás visualizando si no estás como como soñando realmente las personas exitosas y digo esto porque son características probadas yo ahora mismo lo estoy practicando yo voy a tener mi consistencia en mi vida en vivo no importa de que mi mi expertise es más técnico pero tengo mucho conocimiento teórico son 10 años que llevo en el mundo del emprendimiento pude llegar a ser la número uno en la plataforma de blogs que trabajé hace cinco años atrás estoy en mi multinivel en 600 dólares semanales con mis embudos de venta que les puedo compartir este la información definitivamente yo sé lo que estoy haciendo o algo estoy haciendo bien que me está trayendo un resultado súper bueno ahora sí yo te aseguro te lo aseguro que tú me dices a mí mariema estudia de esto para que puedas lograr la meta y yo me lo estudio tú me dices a mí hasta tres vídeos para que puedas lograr la meta yo los hago porque es que como como yo puedo querer ser libre dejar a mi jefe si no estoy haciendo nada para lograrlo o si llevo un año dos años haciendo algo que no me está trayendo me está acercando a la meta verdad y te vuelvo a poner el ejemplo de perder peso si tú estás pagando por un programa de perder peso primer mes perdiste 5 libras segundo más perdiste 3 es el mes perdiste cero va a repetir el cuarto me lo que hiciste en el tercer mes díganme qué piensan sí no definitivamente no porque no tiene sentido volver a hacer lo que no funcionó es lo mismo con tu negocio si tu mentor te está diciendo lánzate tírate y si lo que te dice tu mentor no te está funcionando mira busca otro mentor y no es que se nos funcione sino que pueden haber estrategias diferentes el punto aquí es busca lo que te funcione sigue ajustando lánzate hay que hacer vídeo lo hacemos hay que sacarnos fotos no las sacamos hay que estudiar estudiamos hay que crear fanpage la creamos porque porque es por ti la gente exitosa esa es la diferencia esa es la diferencia del que logra algo el que no lo logra es que tú todo lo que te propones lo logras todos tenemos el mismo tiempo 24 horas al día todos tenemos los mismos recursos es el cómo lo utilizamos el tiempo cómo utilizamos los recursos que tenemos aquí adentro cómo alimentamos esto aquí lo alimentamos de una manera positiva o sin querer nos autosaboteamos yo no tengo tiempo para hacer tanto vídeo yo no tengo tiempo para estudiar que esto es muy complicado es que yo no sé nada de internet no 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 sabes que yo voy a tratar me voy a tirar voy a aprender qué puede pasar yo te aseguro que esto no es álgebra apretar botones se puede busco en el libreta y empieza a tomar nota lleva a tu negocio al próximo nivel utilizando el internet por algo de este bus en esta era cierto verdad entonces próximo punto punto muy importante que tiene la gente exitosa a diferencia de las personas que no logran el éxito no importa cuán pequeño sea el paso dale no importa si el paso es un vídeo de un minuto te tiraste rompiste el hielo excelente si el paso es un post de dos oraciones lo hiciste creaste el fanpage lo hiciste y hablaste con un prospecto lo hiciste hiciste la primera llamada rompe el hielo entiende que la única persona con la que tú estás compitiendo eres tú mismo está aquí porque cada uno de nosotros es especial en esto especial ya haría especial yo soy especial cada uno de nosotros tiene un toque único 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 que es como una huella digital pero te tienes que lanzar si yo no me expongo aquí y se me quedo en una foto que se ve en el perfil no van a saber lo que hay al otro lado y no van a sentirse la confianza de invertir no van a sentirse la confianza de querer seguir conmigo tienes que dar ese paso por más pequeño que sea entiéndelo al otro lado de ese miedo está tu éxito y eso es lo que va a diferenciar a los que tengan éxito de los que no tengan éxito la acción el vencer el miedo el sacarse las excusas de la mente que te invito a que lo hagas lánzate únete al reto únete a nuestro reto y nuestro reto es tirarte sin miedo y crea tu audiencia gente que te sigue gente que te quiere escuchar gente que te va a coger cariño a la larga porque tú les estás compartiendo valor sea cual sea tu nicho cada uno de nosotros tiene un nicho y créeme que hay gente que les interesa ese tema solo tienes que hacer crear un buen sistema bueno el último el último pero nada más importante verdad diferencia en un trabajo bien hecho y un trabajo no bien hecho de la gente exitosa sino que los que no logran éxito la mediocridad me gusta este punto porque la mediocridad no está medida en si yo hice un trabajo todo hecho bonito y decorado no la mediocridad está en lo que tú sabes que tú puedes estar y lo que tú das si tú sabes que ahora mismo tú estás dando tu máximo con ese vídeo que estás haciendo si ahora mismo tú sabes que tú estás dando tu máximo con esta presentación si tú sabes que diste tu máximo con ese cliente que entró al dealer no te sientas mal ahora si tú sabes que tú no diste tu máximo que no te preparaste que llegaste el vídeo en vivo y no sabes ni de qué ibas a hablar no tomaste notas antes de hablar no existe tu research siéntete mal porque la gente que está al otro lado no son personas boas son personas inteligentes como tú y se dan cuenta a esta persona se preparó a esta persona se preparó sabe de qué está hablando y créeme está sembrando en un terreno bien fértil así mismo como siempre sembrar semillas buenas puedes sembrar semillas malas prepárate prepárate con buen contenido estudia no tiene que ser que llegues con la superpresentación con animaciones no 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 es el contenido que se vea que estudiaste que te preparaste que pensaste en lo que ibas a hablar yo llevo verdad de la semana pensando los temas que quiero desarrollar en base a lo que yo veo que ocurre en mi academia mi invitación hacia ti es que analicen lo que los puntos que he tocado hoy estoy hablando en generar a todo todo aquello yo personalmente he experimentado lo que es poder acción masiva y lo que es salirse del confort son los que me conocen saben que ya he perdido 60 libras me salí del confort son total sé lo que es el sacrificio sé lo que es dar presentaciones sé lo que estar hasta las 11 12 3 de la mañana trabajando pero vale la pena vale la pena y te digo si lo que estás haciendo no está funcionando cambia lo cambia la manera no el producto ni la compañía cambia la manera lo más simple y entendible exactamente en esto nos encantaría tenerte en la academia de verdad que si esté más que todo verás compatriota aquí ya y también es puertorriqueña si están buscando crear tu marca personal y están buscando aprender este mundo digital las puertas están abiertas sabes que estoy a las órdenes nuevamente los invito a que se lancen a que venzan esos miedos a que entiendan verdad que esto es algo serio a la hora de tu querer crear tu marca y monetizar el internet dale dale esa seriedad verdad que tiene porque no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir o estudialo míralo ve el potencial que hay cada vez se siguen abriendo puertas pero si te tengo que ser honesta la diferencia entre una persona que logre el éxito y el que no lo logra es lo que está aquí qué precio está dispuesto a pagar estás dispuesto a darle mía extra no estás dispuesto estás dispuesto a salirte del confort son no estás dispuesto si es si tu respuesta mira contáctame si es que estás buscando crear tu marca personal en el área digital y si no si lo que quieres es el mundo presencial te invito a que crees tu fanpage y busques personas que estén en tu área verdad el internet te lo permite para que empieces a intercambiar ideas hagan eventos juntos en la unión está la fuerza y el internet nos permite eso bueno mañana voy a salir con otro tema es para hacerlo más temprano me estoy ajustando esta semana pero me encanta me encanta que llegue gente si ve este vídeo en grabación puedes dejarme las preguntas me puedes contactar y de verdad que les agradezco de las asistencias de que un poco tarde en esto te invito nuevamente a que te contactes con nosotros para que puedes contestar tus preguntas y pues lo que te podamos ayudar estamos a las horas digo estamos a las órdenes y bueno si no hay más preguntas me despido recuerden detrás del miedo está el éxito si yo lo he podido lograr ustedes pueden es cuestión de un buen plan de trabajo acción masiva una mente bien bien positiva y clara de que hay que trabajar el resto tú vas a ver que llegar puedes enviar un email o me puedes llamar me puedes textear mi teléfono es 787-948-5109 y también me puedes buscar en mi facebook personal y estoy a las órdenes en esto ya tenemos que no detenerte en la academia realmente este me encanta yo tengo una misión con el mundo hispano con todo aquel emprendedor que quiera crear su presencia y que quiera aprender de internet y bueno entonces nos vemos mañana que tengan muy buenas noches que yo los bendiga y recuerden tírate sin miedo que si se puede bye bye